Hola amigos como están? Espero que muy bien. Si te gustan mis videos, te invito a darle like y suscribirte, subo video todos los días. Renuncia de derechos. Este video está hecho con fines de entretenimiento, ninguno de los personajes, imágenes y música son de mi propiedad. Crédito a sus respectivos creadores. Goku y las chicas estaban despertando y Goku dice, buenos días mi amores. Todas dicen al unísono, buenos días amor. Goku dice, ya hay que levantarnos. Todas asienten con una sonrisa y Goku dice, Lazuli que te parece si esta noche tenemos nuestra cita. Lazuli sonríe y dice, me parece perfecto. Goku sonríe y dice, bien. Entonces después de estudiar con los chicos tu y yo saldremos. Serenity dice, que bueno que soy la siguiente. Goku dice, bueno vamos a bañarnos. Así Goku y sus chicas entran a bañarse juntos y Milk dice, déjame lavar tu espalda. Milk lava la espalda de Goku, las demás están un poco celosas pero ninguna lo demostró ni dijo nada y Bulma dice, oye Milk deberías salir a conocer la ciudad. Milk dice, creo que es buena idea, quien me acompaña. Gabriel dice, yo. Dieciocho dice, y yo. Kuroka dice, yo también. Rumi dice, yo igual. Wanda dice, creo que todas menos las que tienen que ir a la academia. Milk sonríe y dice, gracias chicas. Rías dice, aprovechen y compren algún refrigerio para tener que ofrecerles a los chicos que van a venir a estudiar. Dieciocho dice, de acuerdo. Así estos terminan de bañarse y se visten y Akeno dice, huele delicioso, creo que Asia se puso a preparar el desayuno. Elena dice, bajemos. Estos bajan y ven a Asia, Pan y Braia vestidas preparando el desayuno y dicen, buenos días. Las tres chicas dicen, buenos días. Cara dice, necesitan ayuda en algo. Pan dice, no te preocupes ya casi terminamos, siéntense a esperar. Bra dice, ahí hay café por si quieren, también hay chocolate caliente para la que no le guste el café. Caitlyn dice, amo el café pero esta vez tomaré chocolate. Serenity dice, yo igual. Cara dice, yo si beberé café. Elena dice, creo que tomaré un poco de ambos. Goku dice, creo que dejaré lo mismo. Bra dice, tía Milk también hay té por si no quieres café ni chocolate. Milk dice, gracias Bra, tomaré un poco. Asia dice, el desayuno está listo. Asia, Pan y Bra sirven y todos comen, luego de eso Goku dice, bueno ya vámonos a la academia. Milk dice, que les vaya bien, nos vemos luego. Goku dice, de acuerdo Milk que se diviertan en su salida. Lazuli dice, gracias cariño. Tsubaki dice, no olviden comprar las cosas que les pedimos. Kuroka dice, si no se preocupen. Así estos se van y Rumi dice, bien vámonos a nuestro día de chicas. Todas asienten y Gabriel dice, no se diga más. Así estas suben a un auto y se van a recorrer la ciudad, mientras con los demás estos iban camino a la academia. Cuando todos frenan de repente y Tsubaki con una cara seria dice, sintieron eso. Todos asienten y Asia también con cara seria dice, es un poder abrumador. Goku dice, no cabe duda de que es él, pero hay alguien más junto a él. Bulma dice, ¿de quién se tratará? Goku dice, no lo sé, pero no es un ki maligno, al menos no del todo. En eso suenan los comunicadores y Goku dice, ¿qué pasa chicas? Kuroka dice, sintieron eso verdad? Bárbara dice, sí, justamente estábamos hablando de eso. Goku dice, desapareció, al parecer quería dar una advertencia o algo así. Lo que no sabe es que acabó su propia tumba. Por ahora sigan en lo que estaban pero manténgase alertas. Lazuli dice, está bien amor. Akeno dice, sigamos nuestro camino. Así estos continúan yendo a la academia. Al llegar se encuentran con sus amigos y dicen, hola chicos. Todos saludan con una sonrisa. Yuraraka dice, ¿listos para estudiar hoy? Rías dice, claro que sí, al salir nos iremos todos juntos a estudiar. Kara dice, les avisaron a sus padres. Deku dice, si no se preocupen. Dina dice, bien porque no queremos tener problemas con ellos. Pan dice, todos irán verdad? Lida dice, creo que sí. Momo dice, me da curiosidad ver su casa, es decir el otro día solo la vimos por fuera pero nada más. Kyouka dice, a mí también me da curiosidad. Bra dice, esperen a llegar. Estos llegan al salón y las clases pasarían de manera normal, nota, ya no voy a seguir la trama exacta de la serie, de aquí en adelante me inventaré todo. A fin de nota. Finalmente llegaría la hora de la salida y Goku dice, bien chicos ya están listos. Todos asienten y Rías dice, entonces vámonos. Así estos se van a la casa, al llegar todos quedan impresionados y Kyouka dice, aquí viven. Koneko dice, así es, les gusta. Todos asienten emocionados y Goku dice, jeje bueno entremos. Así estos entran a la casa y todos vuelven a quedar sorprendidos y Momo dice, wow, ustedes sí que tienen dinero. Deku dice, aunque no es más grande que la otra casa que vimos aquel día. Este recibiría un pisotón por parte de Uraraka y dice, lo siento mejor me callo. Kyouka dice, ¿a qué te refieres Deku? Deku dice, no es nada. Kyouka dice, estás mintiendo. Goku dice, es que el otro día fuimos a la casa de mis padres y le gustó. Rías dice, por eso su comentario. Kara dice telepáticamente, bien dicho, creo que se lo creyeron. Bulma dice, espero que así haya sido. Estos dejan de hablar y Kyouka dice, ya veo. Elena dice, bueno vayamos a la sala de estudios. Así estos van al estudio pasando por la cochera, sorprendiendo nuevamente a todos por las motos y los autos. Momo dice, muero por aprender a conducir una de estas bellezas. Bulma ríe y dice, ya les enseñaremos a conducir luego. Estos llegan a la sala de estudios y pasan la tarde estudiando, ya después la mayoría se iría quedando solo Deku, Uraraka, Momo, Lida, y Kyouka. Uraraka dice, ahora si nos enseñaran a conducir. Goku dice, hoy les daremos su primera lección de manejo. Bulma dice, primero les daremos una clase teórica y en la próxima lección pasaremos a la práctica. Kyouka dice, perfecto. Momo dice, empecemos entonces. Deku dice, esperen déjenme llamar a mi mamá para avisar que llegaré un poco más tarde. Uraraka dice, creo que dejaré lo mismo. Goku dice, ustedes también deberían llamar a sus padres. Momo dice, descuiden yo pedí permiso para quedarme, espero que no les moleste. Kara dice, no hay problema. Tenya dice, yo ya avise. Kyouka dice, yo si llamaré y pediré permiso para quedarme. Goku dice, de acuerdo. Así estos esperarían unos minutos y ya después comenzarían las clases de manejo, en eso llegan las demás chicas y Milk dice, hola. Goku dice, hola Milk, ¿te divertiste? Milk dice, sí, después de venir a dejar las cosas que nos pidieron las chicas me llevaron a un spa y también al cine. Goku sonríe y dice, que bueno, me alegra que te hayas divertido, y ustedes gracias por hacerla pasar un buen día. Kuroka dice, no es nada, nosotras también nos divertimos. La Zuliduce, ¿qué estaban haciendo? Elena dice, les estamos dando unas clases de manejo. Gabriel dice, no saben conducir. Momo dice, no, por eso les pedimos que nos enseñaran. Lida dice, yo si sé un poco pero igual me quedaré a las clases. Rei dice, ya veo, bueno los dejamos para que sigan entonces, nosotras iremos a preparar la cena. Goku dice, esperen porque mejor no ordenan unas pizzas. Rosweice dice, sí por favor. Wanda dice, creo que es una buena idea, ¿ustedes qué dicen? Milk dice, una pizza no me vendría mal. Gabriel dice, serían alrededor de unas 60 pizzas, 20 para Goku, 20 para Kara, 10 para Pan, 10 para Bra y tendríamos que pedir otras 10 para los demás. Kuroka dice, entonces son 70. Wanda dice, son muchas pizzas, creo que mejor vamos y las compramos personalmente. Rumi dice, ya volvemos. Así estas se van y los demás siguen estudiando. Goku dice, díganme cuáles son las reglas básicas. Momo dice, poner las direccionales al girar o antes de estacionarse, detenerse con la luz roja, no ir por encima del límite de velocidad, usar siempre el cinturón de seguridad. Bulma dice, muy bien Momo, esas son algunas de las reglas básicas, ahora quiero que alguien diga que es lo que no se debe hacer cuando ocurre un accidente. Uraraka dice, cuando ocurre un accidente lo que se debe hacer es quedarse y asumir la responsabilidad, ya que si por ejemplo alguien es atropellado y el conductor se va, se considera como fuga lo que es un delito. Kara dice, exactamente, y si es un choque entre autos. Kyouka dice, si es un choque entre autos lo primero es hablar con las autoridades y entre las partes para tratar de llegar a un acuerdo, dependiendo también de quien haya sido la culpa, y al igual que como dijo Uraraka, si un conductor choca con otro auto y se va del lugar es considerado como fuga. Kara dice, eso es correcto. Dina dice, Deku dime que es lo que hay que hacer antes de arrancar. Deku dice, lo primero es ponerse el cinturón de seguridad y revisar los espejos, esto para asegurar que no venga pasando otro auto, o que una persona vaya pasando. Elena dice, eso es correcto. Goku dice, Tenya dime como funciona un auto. Tenya dice, la palanca de velocidades es para hacer andar el auto, el motor es lo que le da el impulso, los autos por lo general tienen 5 velocidades hacia adelante más la reversa, hay 2 tipos de transmisiones, manual y automática, la manual como su nombre lo dice, hay que hacer los cambios manualmente, mientras que la automática obviamente hace los cambios de manera automática. Goku dice, muy bien, ya con eso saben la parte teórica, ya que mañana es sábado podemos practicar. Deku dice, de acuerdo mañana vendremos. En eso llegan las chicas y Rumi dice, ya vinimos, trajimos las pizzas y refrescos. Kara dice, bien vamos a comer. Así todos irían a comer, ya después de comer Goku dice, chicos ya quieren que los llevemos a casa. Uraraka dice, mis padres me dejaron quedarme. Deku dice, yo si tengo que regresar a casa. Tenya dice, yo también. Goku dice, vamos los llevaré. Así Goku toma un auto y cuando estaba por salir a llevar a los chicos la alarma se enciende y oráculo dice, apertura de portal detectada. Kyouka dice, ¿qué pasa? Rias dice, un portal se está abriendo. Todos salen afuera y ven el portal y Goku dice, estén alertas por si es un enemigo. En eso se ve que algo sale del portal y Akeno dice, parece ser una persona. Lazuli dice, pero parece estar inconsciente. Goku sale a toda velocidad para atrapar a la persona que salió del portal y dice, ¿qué? ¿Goki? Goku regresa a la casa con la chica en brazos y Milk dice, ¿Goki? Kara dice, miren tiene cola, definitivamente ella no es tu hermana. Goku dice, me temo que no, la curaré con mi báculo. Así Goku saca su báculo y cura a Goki, Kyouka dice, sabía que aquí pasaba algo raro. Pan dice, luego te contaremos. Goki empieza a despertar y esta ve a Goku y dice, ¿Goku? Goku dice, hola Goki. Goki dice, ¿dónde estamos? Milk dice, hola Goki. Goki al ver a Milk se sorprende y dice, espera tú no estabas muerta. Goku dice, eso confirma mis sospechas, tú eres la Goki de la dimensión donde soy un arcángel. Goki dice, ya veo, así que estoy en otra dimensión y tú no eres el Goku que yo conozco, lo que no entiendo es como sabes mi nombre. Goku dice, es porque sé que eres mi contraparte, y porque tengo una hermana gemela que también se llama Goki. Goki se sorprende al oír eso y dice, y como sabes que no soy la contraparte de tu hermana. Goku dice, es simple, yo soy un dios dimensional, he visto tu dimensión y sé que eres contraparte del otro Goku lo que quiere decir que eres mi contraparte y no de mi hermana. Goki dice, ¿eres un dios dimensional? Goku dice, así es. Goki dice, ¿entonces me puedes regresar a mi dimensión? Goku dice, claro no hay problema, pero quiero jugarle una pequeña broma al otro Goku. Goki dice, no seas malo. Goku dice, solo será una pequeña broma jaja. Goki ríe y dice, ok pero que tienes en mente. Goku dice, me haré pasar por Black. Bulma dice, jaja ya veo, y como puede usar el Super Saiyan Rose es fácil. Goki dice, espera puedes transformarte en Super Saiyan Rose. Goku dice, si, es porque soy parte demonio. Goki dice, espera, Rias, Akeno, Gabriel, Koneko, Asia, Kuroka, Rosueise, todas están aquí, eso quiere decir que tu vienes de una dimensión alterna a la mía. Goku dice, si, y no, es que yo soy una fusión, la fusión de 4 Goku. Goki dice, ¿qué? Rias dice, así es, y uno de esos Goku era mi esposo y de Akeno, y además era el líder de mi clan junto conmigo. Akeno dice, es por eso que todas estamos aquí. Akeno le cuenta como llegaron a la dimensión de DC y como los dos Goku tuvieron que fusionarse y Goki dice, ya veo. Rei dice, pero luego él se fusionó con otra, contraparte que es hermano de la Goki que estamos buscando. Goki dice, ya veo, pero y el otro Goku ¿cuál es? Goku dice, es el Goku al que Zamasu le robó su cuerpo, yo revertí el deseo que ese maldito pidió pero sin querer lo terminé asimilando. Goki dice, entiendo, bueno ya pueden llevarme a casa. Goku dice, de acuerdo. Pero primero deja que los lleve a ellos a casa y nos vamos. Así Goku se va rápido a llevar a Tenya y adecua sus casas para luego regresar y decir, bien ahora si vámonos. Momo dice, nos llevarán con ustedes. Rias dice, claro ustedes están bajo nuestra responsabilidad así que no podemos dejarlas aquí solas. Bárbara dice, bien subamos a la Megazip. Goku ponte de una vez el traje de Black. Goku asiente y este chasquea sus dedos y quedaría vestido igual que Black. Goki dice, si no supiera que no eres Black pensaría que eres él. Así todos suben a la nave y Bulma dice, sistemas en línea. Bárbara dice, despegando. Así estos se elevan al espacio y Goku abre el portal y Bulma dice, andando. Así estos cruzan el portal apareciendo en la dimensión de DXD afuera de la Tierra y Goki dice, para que sea más creíble la broma, haz como si me hubieras capturado. Goku rie y dice, ustedes pónganse sus trajes y escondan sus presencias para que no nos descubran antes de tiempo. Así estos se teletransportan a la Tierra apareciendo cerca de donde estaban reunidos todos. Hablando sobre como traer a Goki de vuelta, Goku dice, bien chicas empecemos, Goki deja que sientan tu ki. Mientras tanto con el Goku DXD. Vados dice, empezaremos a buscar entre las dimensiones. Kus dice, tu también usa tu báculo para buscar amor. Goku DXD dice, eso haré. En eso sienten el ki de Goki junto a otro ki y de repente escuchan un grito que dice, Goku, ayúdame. Todos voltean y ven a Black sujetando a Goki con una espada de ki en su cuello y dice, asquerosos mortales, hoy será su fin. Junto a él estaba unas personas con trajes de colores. Goku DXD dice, suéltala maldito. Black dice, oblígame. Este aparentemente le da un golpe en el estómago a Goki para dejarla fuera de combate. Goku DXD muy enojado se lanza al ataque empezando a intercambiar golpes. Goku DXD lanza una patada que Black esquiva con facilidad para luego conectar un golpe al rostro seguido de una patada. Goku DXD se recompone y decide transformarse en Super Saiyan Blue directamente. Black eleva un poco más su poder base y siguen intercambiando golpes y patadas hasta que Goku DXD decide pasar al Ultra Instinto. Dándole problemas a Black quien decide pasar al Super Saiyan Rose. Así el encuentro se igualaría hasta que Goku DXD pasa al Ultra Instinto Fase 2. Poniendo en problemas a Black obligándolo a pasar a la Fase 2. Todos estos detienen la pelea y Goku DXD dice, ustedes rescatenla, yo lo mantendré ocupado. Black dice, no harán eso. Este lanza un ataque hacia Goki aparentemente matándola, haciendo enfurecer a Goku DXD. Quien decide pasar al Omni Saiyajin lanzándose al ataque contra Black conectando un golpe a rostro que lo manda a volar. Black se recompone y dice, maldito mortal, me las vas a pagar. Black pasa a la Fase 3 sorprendiendo a todos y Bardock dice, esto es malo. Rias dice, él puede derrotarlo. Goku DXD y Black seguían intercambiando golpes y en eso se escucha una risa y todos voltean a ver de quien se trata. Goki se estaba riendo y dice, ya no lo resisto más jajajaja. Goku DXD dice, ¿qué? Black empieza a reírse y dice, jajaja, no puedo creer que cayeron. Este regresa a su estado base y Goku DXD dice, ¿qué está pasando aquí? Hine dice, no entiendo nada. Goki se levanta y dice, jajaja tranquilo amor solo era una broma, yo estoy bien y él no es Black, es otra de nuestras contrapartes. Todos dicen, ¿una broma? Las chicas miraban a Goki con cara de querer matarla y estaría nerviosamente y dice, la idea no fue mía, fue de él. Goku dice, jajaja lo siento, solo quería jugarles una pequeña broma. Chicas ya pueden quitarse los trajes. Estas hacen caso y dicen al unísono, poder fuera. Todos al verlas se sorprenden y Goku DXD dice, ¿qué? La otra Rias dice, no entiendo nada. La otra Koneko dice, yo menos. Las chicas se acercan y saludan con una sonrisa, lo que más les sorprende es ver a Milky Goku DXD dice, ustedes son de otra dimensión ¿verdad? Goku dice, así es, soy Goku Songremori. Kara dice, mucho gusto mi nombre es Kara Songremori. Rias dice, solo vinimos a traer a Goki de vuelta. La otra Rias dice, ya veo, así que tú eres mi contraparte. Rias dice, así es, pero yo soy siete años mayor que tú. Todos se asombran y dicen al unísono, siete años. Bulma dice, así es, aunque Goku, Lazuli, Bra, Pan y yo somos trescientos años mayor que todos. Lo que dijo dejó en shock a todos y vuelven a decir al unísono, ¿qué? Trescientos años. Milk dice, así es trescientos años, aunque ustedes en realidad no tienen esa edad ya que estuvieron muertas. Lazuli dice, pero la diferencia no es tanta, solo cuarenta o sesenta años más o menos, recuerda que todos nosotros recibimos una longevidad como la de los Saiyajin después de que Goku y Vegeta fueran nombrados dioses multiversales. Bulma dice, y por eso vivimos más tiempo, la otra tú también recibió esa longevidad, aunque fuiste la primera en morir, y Vegeta fue el último. Vados dice, eso es increíble. Goku DXD dice, lo que no entiendo es por qué te puedes transformar en Super Saiyajin Rose. Goku dice, yo tampoco sé cómo alcancé esa transformación, pero me imagino que es por mi ADN de demonio. Vados dice, eso tiene sentido. Margarita dice, pero siento en ti otros tipos de energías aparte de la de demonio. Goku dice, es porque también soy un ángel caído y un ángel. Goku saca sus cuarenta y ocho pares de alas sorprendiendo a todos y Elizabeth dice, ¿cómo es eso posible? Barbara dice, según lo que nos dijeron es porque se convirtió en ángel siendo a un demonio, pero no un ángel como los de aquí sino como ellas tres, eso ocasionó que cayera pero debido a su pureza no cayó como tal sino que se adaptó y terminó siendo las tres cosas. El otro Goku dice, ya veo. Elena dice, oye amor creo que es bueno ir a la nave porque Ouka, Uraraka y Mono. Goku dice, es verdad. Bulma dice, yo iré. Goku dice, aterriza la nave. Dieciocho dice, andan en una nave. Lazuli dice, así es, viajamos así porque viajar entre dimensiones es incómodo y andar en nave hace que sea más cómodo. Dieciocho dice, entiendo. Akeno se acerca a la otra Akeno y dice, ¿dónde está mamá? Sé que en esta dimensión ella fue revivida. La otra Akeno dice, ella está en el inframundo ayudando a mamá Benelana a empacar ya que se vendrá a vivir con nosotros al mundo humano. Akeno dice, quisiera verla. En eso Bulma llega con la nave y sale de ella junto con las tres jóvenes y dice, amigos ellas son Momo, Uraraka y Kyuoka. Todos saludan y la otra Bulma dice, ¿se quedarán un rato? Goku dice, sí pero no por mucho, solo un par de horas. El otro Goku dice, en eso caso vamos al inframundo, ella quiere ver a Missouri. Akeno dice, sí por favor. Así todos van al inframundo y al llegar todos se sorprenden al ver a dos Goku, dos Rías, dos Akeno, dos Asia, dos Koneko, dos Bulma, dos Rosweise, dos Dieciocho, dos Kurokai y dos Tsubaki. Sirsech dice, creo que estoy viendo doble. Todos ríen y Goku dice, no Sirsech, yo soy de otra dimensión al igual que ellas. Benelana dice, eso lo explica todo. Akeno dice, mamá. Esta abraza a Shuri con algunas lágrimas de felicidad dice, aunque no seas la misma me da mucho gusto verte. Shuri sonríe y dice, mi hermosa hija, veo que ya eres toda una mujer adulta, de seguro ya tienes hijos ¿verdad? Akeno dice, así es tengo dos niñas, Milk y Shuri. Shuri dice, qué honor, lleva mi nombre. Milk dice, yo dijelo Milk cuando supe que una de ellas también lleva mi nombre. Shuri dice, tú eres Milk ¿verdad? Milk dice, sí, mucho gusto Shuri. Shuri sonríe y dice, el gusto es mío. Goku dice, ¿dónde está el señor Ceuticus? Benelana dice, él y yo ya no estamos casados, pues ya no nos amamos así que decidimos terminar en buenos términos y quedar como amigos, además ahora soy una de las novias de tu contraparte. Goku dice, sabía que tarde o temprano terminaría pasando, cuando vi esta dimensión pude notar que gustabas de mi otro yo. El otro Goku dice, eres un dios dimensional ¿verdad? Goku dice, estás en lo cierto, tú y yo nos parecemos mucho, tú posees casi todas las transformaciones que yo poseo, incluyendo la doctrina egoísta prohibida, y sé que también sabes usar el castigador de almas. El otro Goku dice, es cierto aunque creo que eres más fuerte que yo. Goku dice, es porque soy una fusión. Goku les cuenta sobre cómo se fusionó con sus contrapartes, sorprendiendo un poco a todos. Ceuticus dice, entonces debes ser mucho más poderoso que nuestro Goku. El otro Goku dice, ¿cuánto poder usaste cuando peleamos? Goku dice, ese era mi 35%, y no usé todo el poder de mis transformaciones. El otro Goku dice, ya veo, entonces definitivamente eres mucho más fuerte que yo. Vados dice, vaya, eso no lo esperábamos. En eso los dos Goku se sienten algo raros y estos sienten un dolor molesto y Rias dice, ¿qué tienes amor? Goki dice, ¿qué les pasa? Bárbara dice, o no, se van a fusionar, pero si no ha pasado tanto tiempo. Gus dice, creo que en el caso de ellos el tiempo que podían permanecer juntos era mucho más reducido. En eso los dos Goku sin previo aviso son atraídos el uno al otro fusionándose y creándose un gran brillo que cegó temporalmente a todos. Al disiparse la luz se ve a Goku en ultra instinto y este se ve las manos y dice, maldición. Rias dice, o no, ¿y ahora qué hacemos? Momo dice, no puedo creerlo, se han vuelto uno solo. Kyouka dice, esto es asombroso. Rumi dice, ¿qué podemos hacer? Goku dice, me temo que no se puede hacer nada, esta fusión es irreversible. Gus dice, eso nos deja un problema que debemos solucionar, y eso es que nuestros esposos se volvieron uno solo. La otra Rias dice, no queda de otra, por mi parte yo me voy a fusionar con mi otra yo. Rias dice, ¿estás segura? La otra Rias dice, si, no voy a perder a mi Goku, además también tenemos hijos. Rias dice, entiendo, está bien fusionémonos. Así ambas Rias se dan la mano y estas se vuelven una sola, Rias dice, así que eras la portadora del dragón emperador rojo, ahora somos dos. Venelana dice, ¿a qué te refieres? Goku dice, es que yo también tengo a Drag en mi interior, pero eso no será un problema. Venelana dice, ya entiendo. Akeno dice, supongo que tú querrás hacer lo mismo, ¿verdad? La otra Akeno dice, pero claro que sí, de ninguna manera me quedaré sin el amor de mi vida. Akeno dice, entonces ven y dame la mano. Ambas Akeno se dan la mano y estas se vuelven una sola, luego Asia dice, pero con nosotras hay un problema, y ese es que yo a diferencia de ti no estoy con Goku sino con Goten. Goku dice, no se fusionen por ahora, consultaré con Neal, Mikosin y Siris. La otra Asia dice, en ese caso me iré de todos modos con ustedes, yo tampoco me pienso quedar sin mi amorcito. La otra Gabriel dice, tú ya no eres un ángel ¿verdad? Gabriel dice, así es, ahora soy mitad ángel caído y mitad demonio. La otra Gabriel dice, ni modo, yo tampoco me voy a quedar sin mi Goku. Así ambas Gabriel se fusionan y luego Bulma, Lazuli, Koneko, Rosueise, Kuroka, Tsubaki, Panibra también se fusionarían con sus contrapartes. Vados dice, supongo que tendremos que irnos con ustedes, aunque no sé si tengamos que fusionarnos con nuestras contrapartes. Goku dice, ya les preguntaremos a Neal, Mikosin y Siris. Reynare dice, ahora somos muchas más definitivamente eso será un problema. Bárbara dice, hay una regla y es cero peleas entre nosotras ya que a Goku no le gusta que estemos peleando, así que tendremos que llevarnos bien. Goki dice, ya que, deberé regresarme con ustedes, no pienso dejarles a Goku para ustedes solas. La Zuli dice, se siente raro ser Saiyajin ahora y siento que me muero de hambre. Bulma dice, te comprendo, ahora tenemos el mismo apetito que nuestro Goku, los gastos en comida van a ser muy altos. Kara dice, es verdad, ahora con 8 Saiyajines y una Kriptoniana nos vamos a quedar en la bancarrota solo comiendo. Shuri dice, 9, recuerden que yo también me convertí en Saiyajin. Momo dice, no me quiero ni imaginar la masacre de comida que harán cada vez que coman. Elizabeth dice, entonces todas nos iremos con Goku ¿verdad? Shuri dice, yo creo que sí. Bulma dice, entonces vamos por los niños y vámonos. Venelana dice, bueno hijo que ya no nos veremos por un buen tiempo. Sirsech dice, así parece mamá, pero tu felicidad es importante así que ve con Goku. Venelana dice, despídeme de tu padre y dile que lo quiero mucho y que le deseo que sea feliz con su nueva esposa. Sirsech dice, ok mamá yo le digo, Greyfía tú también te vas ¿verdad? Greyfía dice, así será mi querido Sirsech, gracias por gracias por ser mi amigo y por entenderme. Sirsech sonríe y dice, espero que seas feliz. Nota, este Sirsech nunca estuvo casado con Greyfía. A fin de nota. Así Goku y las chicas se van del inframundo pero antes van por Serafal y luego pasan a la casa para buscar a los niños y a las demás chicas del clan Citri ya que éstas se habían ido anteriormente a la casa para preparar a los niños pues ya se imaginaban lo que pasaría, además ellas también se iban a ir. Luego de recoger a los niños y a las demás chicas suben a la nave y se van a la dimensión de DC, al llegar aterrizan en la corporación Cápsula y todos salen a recibirlos y Nean dice, ¿qué pasa aquí? Goku dice, tenemos mucho que contarles. Goten dice, ¿por qué hay dos Asia? Asia dice, ese problema ya lo vamos a solucionar. La otra Asia dice, espero que no tengamos que fusionarnos. Goku empieza a contar todo lo sucedido y Mikoshin dice, ya veo, otra fusión. Siris dice, debieron irse de inmediato. Goku dice, lo sé pero pensé que tendríamos más tiempo. Nean dice, ahora definitivamente eres más fuerte que mi padre. Asia dice, ella y yo tenemos que fusionarnos. Nean dice, me temo que sí, lo que pasa es que tarde o temprano deberán hacerlo debido a su poder, si bien no es tan alto como el de Goku, es lo suficientemente alto como para que la regla las obligue a fusionarse. Goten dice, ¿y ahora qué hacemos? La otra Asia dice, no te ofendas Goten pero yo amo a Goku, tiene que haber una forma de no tener que fusionarnos. Asia dice, bueno ya es momento de que Goten y yo les digamos algo que no les hemos dicho. Goten dice, supongo que es hora de decirles la verdad. Koneko dice, ¿a qué se refieren? Goten dice, es que Asia y yo nos divorciamos. Todos dicen, ¿qué? Milk dice, ¿pero por qué? Asia dice, es que nos dimos cuenta de que en realidad nos queremos más como hermanos que como pareja. Goten dice, así es, al principio sí nos amábamos y mucho, pero cuando me fusioné con mi otro yo empecé a verla más como a una hermana que como a una esposa, creo que es porque estaba enamorado de alguien más. Asia dice, yo también dejé de verlo como a una pareja además de que me di cuenta de que él ama a alguien más y esa persona es Bra. Bra dice, así que te diste cuenta de que el Goten que se fusionó con tu Goten era mi novio. Asia dice, perdón por no haber sabido esto antes, me imagino que debió ser difícil para ti. Bra dice, tranquila sé que no fue tu culpa, tú no sabías. Goten ve a la otra Asia y dice, ya ves, no tienes nada de qué preocuparte. La otra Asia sonríe y dice, si tienes razón, entonces si podré estar con mi Goku, bueno, nuestro Goku. Asia dice, de todos modos eso yo también estoy enamorada de Goku. Rías dice, eso ya lo sabíamos. Wanda dice, de verdad creíste que nos tragamos ese cuento de que lo querías como a un hermano. Asia dice, sí, y no, no estaba muy segura de que me hayan creído, pero como no dijeron nada no le di importancia. La otra Asia dice, entonces no perdamos más tiempo y fusionémonos. Milk dice, hay algo que no entiendo, porque sigue habiendo dos senosanmas, esa regla no aplica para ellos. Nehan dice, no, esa regla no aplica ni en ellos ni en nosotras, eso es porque todas nuestras contrapartes en realidad son fragmentos de nosotros mismos, debido a eso Sarama hizo que esta regla no nos afectara a esa regla, en el caso de nosotras tres como no somos reinas del todo, no tenemos muchas contrapartes aunque algunas de ellas si son reinas del todo. Mikoshin dice, sin embargo aunque todos los senosanmas sean el mismo eso no significa que uno sepa lo que el otro sabe o que uno sienta lo que el otro siente, a menos que se vuelvan uno solo otra vez o que se cree alguna conexión mental permanente, además de que es el mismo senosanmas o lo que de dos líneas diferentes. Siris dice, la regla aplica para ustedes por su enorme poder, y no tienen esa excepción que nosotros tenemos. Todos entendieron la explicación y Gohan dice, así que de eso se trata. Siris dice, ahora ustedes cinco si van a tener que fusionarse con sus contrapartes que están en el multiverso de mi hermano Senosama. Vados dice, ya lo imaginaba. Kuz dice, entonces debemos ir a ese multiverso y hablar con mi padre y con el señor Senosama. Goku dice, ustedes tres, ¿por cuántos días les dieron permiso sus padres de quedarse en nuestra casa? Momo dice, yo dije que iba a pasar todo el fin de semana con ustedes. Uraraka dice, nosotras igual. Goku dice, bien entonces ustedes acompáñenme al multiverso de Sen-chan. Así Goku junto a Kale, Caulifla, las tres diosas y las tres ángeles se van al multiverso de Dragon Ball apareciendo en el palacio de Senosama donde Daishinkan los recibe y dice, hola Goku es bueno volver a verte, pero ¿por qué mis hijas están contigo y no con sus dioses? Vados dice, es que nosotras somos de otra dimensión padre. Kale dice, igual nosotras señor Daishinkan. Daishinkan dice, entiendo. Goku dice, en la dimensión de la que ellas vienen, tú hiciste una excepción a las reglas y les diste permiso para estar conmigo como mis esposas, pero no cuando fui a la dimensión donde estaban viviendo sin quererme volví a fusionar con otra contraparte que es el Goku que era esposo de ellas. Daishinkan dice, ya veo, y vienen por ese mismo problema ¿verdad? Daishinkan dice, así es Daishinkan, ellas tienen que fusionarse pero está el problema de ellas dos son diosas y ellas aún son ángeles al servicio de dioses. Daishinkan dice, bueno hablemos con Senosama y lleguemos a una solución. Así estos entran al palacio donde están los Senosamas jugando y estos al ver a Goku salen corriendo a saludarlo y diciendo, Goku sonríe y dice, hola pequeño Sen. Seno del futuro dice, hola hermanas. Las tres diosas dicen, hola hermano. Goku dice, vengo a solucionar un problema. Goku le cuenta lo sucedido a los Senosamas y Seno del presente dice, ya veo, pero no hay ningún problema siempre y cuando Daishinkan esté de acuerdo. Daishinkan dice, por mi no hay ningún problema, sé que mis estarán bien al lado de nuestro amigo Goku, si mi otro yo te dio permiso para estar con mis hijas, quiere decir que te lo ganaste, las llamaré y les diré que traigan a las otras Kei y Kaulifla. Margarita dice, gracias padre. Así Daishinkan hace lo mencionado y al cabo de un rato ellas llegan impresionándose un poco al ver a sus contrapartes y la otra va a dos dice, para que nos llamaste padre. Daishinkan dice, el te lo va a explicar. Estas voltean y ven a Goku y se emocionan y dicen, Goku. Las tres ángeles se acerca a Goku para abrázalo y la otra Kuz dice, nos alegra verte. Goku dice, hola. Quiero hacerles una propuesta. La otra Margarita dice, dinos. Goku dice, Goku les explica la situación y la otra va a dos dice, entiendo, yo acepto. La otra Kuz dice, yo igual. La otra Margarita sonríe y dice, ya sabes mi respuesta. La otra Kaulifla dice, y nosotras que tenemos que ver. Goku dice, la propuesta también iba para ustedes. Kei dice, yo acepto. Kaulifla dice, en ese caso yo también. Después de todo no es como si me molestara ser una de tus esposas. Siempre me pareciste muy guapo y además de que seré más poderosa y eso me emociona. Daishinkan dice, entonces si todas están de acuerdo dense la mano. Así todas hacen caso y se dan la mano fusionándose. Y Daishinkan dice, ustedes se convirtieron en ángeles ¿verdad? Kei dice, si señor Daishinkan. Daishinkan dice, y la señora Bulma y la señora 18 también. Goku dice, si. Daishinkan dice, en ese caso les daré un báculo. Este saca cuatro báculos dándoles dos de ellos a Kei y a Kaulifla y estas dicen, gracias. Luego le entrega los otros dos a Goku y dice, entregale estos báculos a Bulma y a 18. Goku dice, gracias Daishinkan. Daishinkan dice, deberé encontrarles reemplazo a ustedes dos. Goku dice, sé que encontrarán buenos candidatos. Seno del presente dice, tu hijo Gohan no querrá ser un destructor. Goku dice, es verdad él es un buen candidato, de seguro aceptará. Seno del futuro dice, bien ya con eso solo debemos buscar a uno más. Goku dice, bueno ya nos vamos, le haré a Gohan la propuesta, si dice que si le pediré al señor presencia que lo traiga. Daishinkan dice, de acuerdo, cuida mucho a mis hijas. Goku dice, te lo prometo. Así estos se van de regreso al multiverso de DC, y pasan por el palacio de la presencia y Goku dice, hola señor presencia. La presencia dice, hola Goku, hola hermanas, hola chicas. Las chicas saludan y Goku dice, quería decirle que Seno-sama quiere que mi hijo Gohan sea un dios de la destrucción ya que Kei y Kaulifla renunciaron a su cargo de diosas destructoras. Y si Gohan dice que si quería pedirle que por favor lo lleve al multiverso de Seno-sama ya que yo debo irme a continuar con la tarea que me encomendó el señor Sarama, aparte de seguir buscando a mi hermana. La presencia dice, claro no hay problema, avísame y yo iré por él. Goku dice, gracias señor presencia. Así Goku y las chicas regresan a la tierra y ven que todos están reunidos en la sala conversando de cosas triviales y Goku dice, Gohan tengo que hablar contigo hijo. Gohan dice, ¿de qué se trata papá? Goku dice, ¿te interesaría ser un dios de la destrucción? Gohan dice, ¿de qué universo? Kaulifla dice, del 6 o del 7. Gohan dice, si es el universo 7 entonces si quiero. Goku dice, muy bien, el señor presencia pasará por ti para llevarte al multiverso del pequeño Sen, yo debo continuar con mi trabajo de dios dimensional aparte de seguir buscando a tu tía Goki. Gohan dice, de acuerdo papá lo voy a estar esperando. Goku dice, bueno chicas es hora de irnos, ¿alguien más va a ir conmigo? Bra dice, tío Goku yo me voy a quedar con Goten. Goku dice, está bien Bra. Goki dice, yo iré contigo amor. Goku dice, está bien amor, ¿alguien más? Reynare dice, si, yo también iré. Cala Warner dice, y yo. Diana quien había venido de visita dice, creo que ya no puedo ocultar más lo que siento por ti, así que también iré contigo. Carol dice, yo igual, creo que es obvio que yo también estoy enamorada de ti. Goku dice, eso ya lo sabía, me preguntaba cuando me lo iban a decir. Jin dice, creo yo también iré amor. Elizabeth dice, yo también voy. Shuri dice, yo también voy, no pienso dejarles a Goku para ustedes solas. Siris dice, creo que esta vez si voy a ir. Nean dice, en ese caso yo también voy. Mikoshin dice, supongo que yo también voy. Goku dice, de acuerdo mis amores, creo que mejor se vienen todas conmigo, así les puedo dedicar más tiempo a todas. Caulifla dice, somos demasiadas, cabremos en la nave. Bulma dice, no te preocupes tenemos otra nave, aunque creo que si cabemos todos en la misma nave. Goku dice, llevemos las dos naves por si acaso, papá, mamá, Goten y Bra ustedes y Alex se quedan a cargo de todo. Todos asienten y Goku dice, Bulma, Lazuli, Daishinkan les envió estos váculos. Ambas dicen, gracias amor. Elena dice, entonces vámonos. Así estos suben a las naves y se van de regreso a la dimensión de Boku no Ero, en el túnel cuántico van hablando. Inean dice, al llegar hay que llevarlas a ellas a sus casas. Momo dice, no se preocupe dijimos que íbamos a llegar el lunes después de clases. Goku dice, bien, así sus padres no se enojarán con ustedes. Mikoshin dice, amor me dijiste que el Saiyajin maligno está en esa dimensión. Goku dice, si ese maldito planea algo, pero sus porquerías les estallarán en la cara y pienso estar ahí cuando pase. Caulifla dice, muero por darle una paliza. Goku dice, no debemos confiarnos, se ha vuelto más poderoso, y aunque nosotros también lo hayamos hecho no debemos subestimarlo. Goku dice, pero tú puedes usar tu castigador de almas contra él, ahora debe ser más efectiva esa técnica debido a la reciente fusión. Goku dice, en eso tienes razón. Irina dice, lo eliminaremos entre todos si es necesario. Xenobia dice, no dejaremos que ese canalla logre sus objetivos. Goku sonríe y dice, esa es la actitud. Bulma dice, no sabrá que lo golpeó. Kara dice, después de eliminarlo a dónde iremos. Goku proyecta un holograma y dice, a esta dimensión, aún no he investigado nada pero el señor Sarama me dijo que debíamos ir ahí, lo poco que me dijo es que el gobierno se aprovecha del pueblo y comete muchas injusticias. Elena dice, ya veo entonces hay que acabar rápido con Kunver para ir hasta ahí. Dina dice, y qué pasa con tu hermana. Goku dice, el señor Sarama ya la encontró, pero me dijo que está bien por el momento, dice que cualquier cosa que pase me avisará. Goki dice, tu hermana es igual a mí. Goku dice, sí, la diferencia entre ustedes es que ella es más joven y es menos poderosa que tú. Elizabeth dice, ¿qué pasó exactamente? Goku saca su báculo y proyecta lo que sucedió y Zona dice, que horrible, no me quiero ni imaginar que tan desesperante fue para ambos, aunque en sus caras se nota la preocupación. Goku dice, cuando ella se me soltó yo no dudé en soltarme, pero aún así no pude alcanzarla. Milk dice, lo bueno es que ya sabemos dónde está, y apenas podamos iremos por ella. Bárbara dice, ya vamos a salir del túnel cuántico. Bulma dice, será turbulento así que sujétense. Así ambas naves salen del túnel cuántico apareciendo afuera de la tierra y estos aterrizan y Lazuli dice, oye tú me debes una cita. Goku dice, es verdad, pero qué días es. Bulma dice, es domingo. Goku dice, bien entonces Lazuli prepárate para nuestra cita. Lazuli sonríe y dice, perfecto. Serenity dice, espero poder tener nuestra cita antes de tener que irnos. Rías dice, yo igual ya que me toca después de ti. Tsubasa dice, acaso se turnan para tener citas con Goku. Akeno dice, así es, es que en la batalla del festival deportivo, Kara y yo apostamos que la que ganara tendría a Goku una noche para ella sola, pero quedamos empatadas así que ambas tuvimos nuestra cita por turnos, pero ellas también querían una cita a solas con Goku así que hicieron una carrera de motos y Lazuli fue la ganadora. Reya dice, ya no te dicen 18. Lazuli dice, a veces, la idea fue de Bulma de que empezara a usar mi verdadero nombre. Caitlin dice, también hizo que dejara de usar el nombre de Killer Frost cuando uso mis poderes de meta humano. Bulma dice, es que ese nombre se me hace feo, asesina del frío, parece nombre de villana. Caitlin dice, bueno en Tierra 2 era una villana. Barbara dice, dijiste ese nombre cuando nos pidieron ponernos nombre de héroes. Caitlin dice, bueno no me dijeron nada por eso, creo que a Midnight le gustó. Rumi dice, pero claro que le gustó, eso es porque ella tiene un lado sádico. Akeno dice, es como yo. Rumi dice, sí, es muy parecida a ti, aunque creo que tú eres más sádica. Rei dice, no lo ha demostrado muchas veces. Rías dice, tenían que haberla visto cuando cazábamos demonios renegados, daba un poco de miedo a veces. Akeno ríe y dice, jajaja, bueno es que me gustaba divertirme un poco antes de que tú los mataras. Goku dice, aunque ellas también pueden ser bastante malas, una vez nos encerraron en la habitación del tiempo y nos obligaron a hacerlo por 3 años sin dejarnos descansar. Asia dice, a ti si te dejábamos descansar, además eso fue su culpa por mentirnos. Rías dice, pero no tenían que ser tan malas. Akeno dice, no les voy a negar que de verdad lo disfrutamos mucho, pero después quedamos tan cansados que estuvimos dormidos una semana entera. Bárbara dice, en serio les hicieron eso. Cala Warner dice, ese fue su castigo, aunque creo que si se nos pasó la mano, después estuvieron enojados con nosotras como por una semana entera en la que nos hablaban de manera cortante, sin mencionar que después Goku se desquitó en los entrenamientos. Rías dice, es que se pasaron, yo pensé que a lo mucho el castigo duraría un mes. Bulma dice, es lo que yo pensaba. Goku dice, lo mismo creía yo, pero resulta que terminaron siendo 3 años. Akeno dice, y solo pararon después de que les rogamos 20 mil veces que ya se detuvieran, es obvio que íbamos a estar molestos. Lazuli dice, ustedes 3 se lo buscaron por tramposas, obligaron a Goku a entrar en la habitación del tiempo amenazándolo con no darle comida y se aprovecharon de él, es por eso que con él no fuimos tan severas. Goku dice, ahora sé preparar mi propia comida así que esa amenaza ya no funcionará más. Asia dice, y jamás les volveremos a hacer eso. Elena dice, y quien fue la mente maestra. Kuz dice, ella. Todas ven a Koneko y Dina dice, tú. Koneko dice, sí, es que pensé que ya que les gustaba tanto hacer eso pues que ese fuera su castigo. Tsubaki dice, deben admitir que les gustó. Rías dice, no te voy a mentir, me gustó muchísimo, lo que no me gustó fue que no nos dejaran descansar. Koneko dice, bueno eso ya pasó, nunca más haremos algo como eso y mejor seguiremos con la estrategia de salir por turnos. Elizabeth dice, creo que tenemos que hacer otra carrera. Kara dice, sea cual sea el orden en el que termine en la que gane va después de mí. Milk dice, te equivocas va después de mí. Kara dice, oh, es cierto. En eso todos ponen una cara seria y Yamomo dice, ¿qué pasa? Nean dice, es él. Goku dice, sí, creo que ya es hora de acabarlo. Rías dice, ustedes deben quedarse aquí y encerrarse. Bulma dice, mejor que vayan a casa. Seraphal dice, es lo mejor, es muy peligroso. Uraraka dice, si es tan peligroso como dicen no importará a donde vayamos, mejor nos quedaremos con ustedes. Además estoy segura de que los héroes intervendrán. Goku dice, está bien pero deben hacer todo lo que les digamos. Kyouka dice, está bien. Bulma dice, usen esto. Yaomomo dice, ¿qué son? Bárbara dice, son Morphers Rangers. Uraraka dice, gracias. Nean dice, se aproxima a la Tierra. Goku dice, démonos prisa. Así estos se van al lugar donde aterrizará Kumberi y se posicionan en la azotea de un edificio. Goki dice, no viene solo verdad. Bárbara dice, así es. Bulma como era que se llamaba el sujeto de las manos. Bulma dice, no recuerdo. Rumi dice, Tomura Shigaraki. Rei dice, mi hijo mayor lamentablemente forma parte de su estúpida liga de villanos. Kuroka dice, bueno aunque se trate de tu hijo debes sufrir las consecuencias. Rei dice, lo sé, yo misma me encargaré de que así sea. En eso llega Kumber junto a Shigaraki y toda la liga de villanos. También estaba Black Goki, aunque se veía que ésta estaba siendo forzada y que en realidad no es mala, y también estaba Sammy. Goki dice, ¿qué? Una versión femenina de Black. Siris dice, sí pero noto algo en ella, es como si no quisiera hacer lo que está haciendo. Mikoshin dice, eso parece, si es así hay que ayudarla. Lazuli dice, pero hay que ser cautelosos. En eso también llegan los héroes al sentir los disturbios. Y Goku dice, ustedes tres saquen a las personas de aquí, detrás de ellos aparece Midnight y dice, tengan cuidado, esos sujetos se ven peligrosos. Mirko dice, hola Nemuri. Midnight dice, hola Rumi. Goku dice, hora de entrar en acción chicas. Mikoshin dice, saquemos a los civiles de aquí. Midnight dice, ustedes conocen al sujeto de la cola. Goku dice, sí, pero después te explicaremos mejor. Midnight dice, de acuerdo. Ustedes vengan conmigo, hay que sacar a los civiles de aquí. Kyouka dice, vamos chicas. Mientras tanto con los héroes, Endeavor dice, otra vez la liga de villanos. Tomura dice, esta vez no tendrán oportunidad y All Might va a morir. En eso alguien dice, lamento decirte que eso no va a pasar. Todos voltean a ver quien dijo eso y ven a Goku junto todas las chicas y Endeavor dice, ustedes, ¿ustedes qué hacen aquí? Es peligroso. Goku lo ignora y dice, Kumbert viniste al lugar equivocado a causar problemas. Kumbert dice, son Goku. Goku dice, Goku son Remori para ti, que mal que te toparas conmigo, te enviaré con Zamasu a volverte parte de la nada. Sammy dice, así que tú mataste a mi hermano, esta lo dijo con una vocería pero en el fondo estaba agradecida ya que Zamasu era un abusivo con ella y la obligaba a hacer cosas que ella no quería, como obligar a Black Goki a hacer cosas malas. Goku dice, ya he matado a varios Zamasu y donde lo encuentre lo voy a matar, él no tiene derecho a tomar esa decisión de exterminar a la humanidad. Goki dice, ustedes dos deberían dejarlo, sabemos que no quieren ayudarlo en sus planes malignos. Blackie dice, es verdad pero no tenemos opción. Caulifla dice, las vamos a liberar de ese maldito. Kumbert dice, ¿creen que podrán vencerme? Goku dice, vamos a hacerte sentir el verdadero terror. Los héroes estaban confundidos y All Might dice, ¿acaso ustedes conocen a ese sujeto? Nean dice, lo conocemos muy bien, lamentablemente para el vino directo al matadero. Goku dice, ustedes encárguense de esos villanos de pacotilla, yo me encargo de Kumbert. Goki dice, yo voy contra Blackie. Rias dice, supongo que las demás nos divertiremos un poco con esos disque villanos. Tomura dice, ¿a quién le dice, villano de pacotilla? Goku dice, pues a todos ustedes. Endeavor dice, estás loco, ustedes no pueden usar sus dones. Bulma dice, eso es lo que menos nos importa en este momento, y por cierto nosotros no tenemos esos tales dones, solo usamos nuestro Ki, el cual es la energía vital de todo ser vivo, y Kara tiene poderes de nacimiento ya que ella es una kriptoniana. Goku se para frente a Kumbert y dice, no debiste venir a la tierra. Kumbert dice, voy a matarte. Estos se quedan viendo por unos segundos hasta que de repente a un gran velocidad empiezan a atacarse intercambiando golpes y patadas. Goku se lanza contra Blackie teniendo un duro combate, Caulifla decide lanzarse contra Sanmi, los héroes no entendían nada y Endeavor dice, ¿quiénes son ustedes realmente? Nean dice, ahora no hay tiempo para explicaciones, dejen de estar tragando moscas y pónganse a pelear. Así todos se lanzan contra la liga de villanos. Las tres diosas no hicieron nada y solo se quedaron observando ya que no era necesaria su intervención, Goku seguía intercambiando golpes con Kumbert a una velocidad cegadora, luego de un rato estos paran y Kumbert pasa al Super Saiyajin y Goku eleva más su poder base volviéndose a lanzar al ataque, por otro lado Caulifla le estaba dando una paliza a Sanmi, y aunque esta se estaba conteniendo para no matarla, Goki estaba en la misma situación con Blackie, y los demás estaban venciendo fácilmente a la liga de villanos. Rei dice, Toya aunque eres mi hijo sufrirás las consecuencias por unirte a la liga de villanos. Toya dice, ¿y qué harás al respecto? ¿Vas a matarme? Rei dice, no, pero te prometo que no volverás a ver la luz del día. Pan estaba peleando contra Tomura y dice, ¿qué te pasa? ¿Ya estás cansado? ¿Cómo se ve que de peleas no sabes nada? Pan de un rápido movimiento noquea a Tomura y le coloca esposas bloqueadoras de poder y dice, una escoria menos. Los héroes estaban impresionados pero ninguno dijo nada ya que estaban ocupados, Kale se estaba divirtiendo jugando con unos Nombus, Bulma le estaba dando una paliza a Mikotoga. Bulma dice, no sirves ni de calentamiento. De regreso con Goku y Kumber, estos seguían intercambiando golpes pero Goku se estaba viendo superior obligando a Kumber a pasar al Super Saiyan 2. Goku eleva todo su poder en estado base y se lanza nuevamente al ataque. Este seguía siendo superior y Kumber frustrado dice, ¿cómo demonios eres tan fuerte? Goku dice, eso no te importa, lo único que debe importarte es el hecho de que hoy dejará de existir. Kumber dice, maldito, te mataré. Goku dice, inténtalo. Por otro lado Goki y Caulifla tenían a Zamasu y a Blackie en el suelo muy lastimadas y Blackie dice, ya acaben con nosotras de una vez. Caulifla dice, no haremos eso, sabemos que ustedes no son malas. Blackie dice, pero que podemos hacer, ese miserable nos está obligando a servirle. Goki dice, ese desgraciado dejará de existir hoy. Blackie dice, ¿cómo sabes? Él es muy poderoso. Caulifla dice, tal vez pero aún así será derrotado. Goki dice, dejen de seguirlo y luchen a nuestro lado, nosotros las protegeremos. Zamasu y Blackie se miran y asienten y Zamasu dice, de acuerdo, ya no queremos hacer cosas malas. Estas se levantan con ayuda de Goki y Caulifla y estas le dan una semilla y dicen, ya no tienen que seguir a esa escoria. Cumber notando que estas ya no peleaban, se enoja e intenta matarlas pero Goku detiene su puño con un solo dedo y dice, tu oponente soy yo. Goku le conecta una patada que lo manda a volar, Cumber viendo que no tenía oportunidad intenta una jugada desesperada, este lanza una luna artificial y se transforma en Osaru, sorprendiendo a todos menos a Goku y a las chicas. Goku dice, eso no te va a servir. Goku pasa al Super Saiyajin 4, sorprendiendo a todos y este se lanza contra Cumber, empezando a darle una brutal paliza. Cumber gritaba del dolor mientras era apaleado. Goku dice, nunca, debiste, venir, a la tierra, ese fue tu peor error. Las chicas quienes ya habían detenido a todos los de la liga de villanos estaban observando y la Azul y dice, Goku se está conteniendo ¿verdad? Siris dice, así es, está jugando con Cumber. Bárbara dice, los Saiyajin no cambiarán nunca. Midnight dice, tienen mucho que explicar. Mirko dice, deberán esperar un poco más. Blackie dice, por fin ese miserable está recibiendo lo que se merece. Zamasu dice, es verdad, y debo agradecerle por deshacerse de Zamasu, era un maldito abusivo y un demente. De regreso a la pelea, Goku seguía golpeando a Cumber sin piedad hasta que se aburre de jugar con él y dice, es hora de eliminarte. Goku de un fuerte grito pasa a la doctrina egoísta prohibida Super Saiyajin Green, todos se sorprenden nuevamente y Goku dice, Cumber, se te acusa de cometer diversos delitos en varias dimensiones, asesinatos y destrucción, por eso en nombre del rey del rey del todo, de la SPD y los Power Rangers te sentencio a, Goku extiende su mano con la palma abierta y dice, castigador de almas. Cumber es atrapado por cadenas negras rodeadas por energía de la destrucción y este da gritos desgarradores mientras siente todo el dolor y el sufrimiento que ha causado. Todos miraban asombrados y algo asustados, Cumber finalmente es desintegrado por completo y Goku dice, hasta nunca. Goku regresa a su estado base y baja al suelo con los demás y Goki dice, bien hecho amor. Goku dice, ese maldito ya no molestará en esta dimensión. Goki dice, gracias por librarnos de ese sujeto. Goki dice, no fue nada, ¿y qué es lo que harán ahora? Goki dice, nos quedaremos con ustedes, espero que no les moleste. Rias dice, para nada, sean bienvenidas a la familia Son Gremori. En eso los héroes se acercan y Midnight dice, ahora si dirán quiénes son. Goku dice, creo que ya no podemos seguir ocultándolo más, nosotros somos viajeros dimensionales, estamos recorriendo las diversas dimensiones acabando con las amenazas. El jefe de policía que también estaba presente pregunta, ¿y ustedes son la SPD? ¿Qué significa? Bulma dice, significa Super Patrulla Delta, y como ustedes somos policías. Bárbara dice, en nuestro mundo nos encargamos de tener alienígenas ilegales o que causen problemas. Endeavor dice, ¿y qué hacían yendo a la UA? Asia dice, esa fue nuestra manera de infiltrarnos sin que nos descubrieran, aunque Midnight nos descubrió, y a Mirko le dijimos. Rumi dice, perdón por no decir nada pero prometí no hacerlo, además ahora soy parte de la familia Son Gremori. All Might dice, ya veo. Goku dice, oye All Might tengo algo para ti. Goku pasa al Super Saiyajin Dios Rojo y dice, acércate por favor. All Might dice, ¿para qué? Nean dice, solo hazle caso. All Might confundido hace lo pedido y Goku le toca el abdomen y lo cura, luego dice, listo, ya estás curado. All Might dice, ¿cómo hiciste eso? Goku dice, en este estado puedo curar a la gente, aunque también pude usar mi báculo. All Might dice, pues gracias. En eso cara ve a Midnight mirando lascivamente a Goku y un tanto celosa dice, oye deja de mirar así a mi esposo. Midnight dice, lo siento no puedo evitarlo, es todo un bombón de hombre. Mirko dice, fórmate en la fila querida. Maud Lady dice, Midnight tiene razón, su esposo es un papacito. Ría celosa dice, ya basta. Midnight dice, pero no te enojes, si no te importa creo que también formaré parte del harem. Maud Lady dice, igual yo. Rey celosa dice, hump. Ya que. Bulma dice, ya sabíamos que esto pasaría. Los hombres presentes tenían una gota de sudor estilo anime. Stanley Kenji dice, bueno aquí ya no hay nada que hacer, solo una pregunta más, ahora que piensan hacer. Goku dice, terminaremos un asunto pendiente con nuestros amigos y después no iremos para seguir con nuestro trabajo en otra dimensión. Akeno dice, cierto aún debemos enseñar a conducir a los chicos. Kyouka dice, aún nos van a enseñar. Bárbara dice, claro que sí. Goku dice, señor Kenji tenga. Goku le entrega las tarjetas de Stein y de los Nomus y dice, me imagino que los van a juzgar. Kenji dice, no, ellos tienen directamente la pena de muerte. Goku dice, ya veo, bueno usted asegúrese de que no escapen. Kenji dice, uof, no escaparán. Así estos se despiden y Goku dice, bien chicas vámonos a la casa, ustedes quieren ir a sus casas o pasarán esta noche en la nuestra. Yaomomo dice, pasaremos anoche, de todas formas recuerda que dijimos que nos quedaríamos todo el fin de semana estudiando. Momo dice, y en realidad estuvieron estudiando. Kyouka dice, al principio sí, pero después que terminamos ellos nos estaban dando clases de manejo. Kara dice, nos quedaremos unos días más para enseñarles y luego nos iremos. Yaomomo dice en su mente, vamos no seas cobarde y dile tus sentimientos antes de que sea tarde. Goku dice, yaomomo te pasa algo. Esta sale de sus pensamientos y nerviosa dice, ¿eh? No, no es nada. Rías dice, deja de fingir yaomomo, ya escúpelo de una vez. Yaomomo más nerviosa dice, no sé de qué me están hablando. Elena die, a otro perro con ese hueso, a ti te gusta Goku. Nemuri dice, se te nota leguas niña. Yaomomo dice, soy ta novia. Caitlyn dice, si querida, no creas que nos vamos a enojar. Yaomomo dice, es verdad, pero ustedes se van a ir, igual no puede estar con él. Esta deja escapar unas lágrimas y Goku dice, hey no llores, encontraremos una solución. Goki dice, no te desánimes. Kale dice, ¿qué podemos hacer? Siris dice, es complicado, ella debe tomar una decisión difícil, irse con nosotros y dejarlo todo, o quedarse pero sin poder estar con Goku. En la primera opción podemos borrarle a su familia los recuerdos que tiene de ella para que no la extrañen y viceversa, o también podemos hacer que su padres acepten que esté con Goku, de esa forma ella puede venir de vez en cuando a verlos, solo pídele el deseo a Sarama y a Porunga que haga que ella se vuelva adulta, y que sus padres tengan el recuerdo de que así ha sido desde hace algunos años. Yaomomo dice, eso se puede hacer. Nean dice, claro es muy fácil, ellos hicieron que todos creyeran que ellas habían iniciado la academia junto Goku. Yaomomo dice, entonces haganlo. Goku dice, ¿estás totalmente segura? Yaomomo dice, muy segura. Goku dice, está bien. Así es te pide los deseos y Momo cambia de apariencia viéndose adulta y dice, me siento rara. Goku dice, es porque también te convertí en Saiyajin, mira atrás de ti. Yaomomo dice, uno cola. Lazuli dice, eso quiere decir que ahora eres Saiyajin. Yaomomo dice, que bien, así me podré volver tan poderosa como ustedes. Uraraka dice, puedes hacer lo mismo con nosotras, y también puedes hacer que mis padres tengan dinero. Goku dice, ¿están seguras? Uraraka dice, yo sí. Kyouka dice, yo también. Mikoshin dice, hazlo amor. Goku hace caso y pide los deseos, y así a estas dos les saldría una cola y Kyouka dice, muchas gracias. Uraraka dice, se siente raro ser adulta, pero me gusta. Calawarner dice, supongo que a ustedes también les gusta Goku. Uraraka dice, supones bien. Elizabeth dice, somos demasiadas pero no importa. Gabriel dice, vale la pena. Xenobia dice, totalmente. Milk dice, Goku nos amará a todas por igual. Goku dice, eso es cierto, porque todas son igual de importantes para mí. Yu dice, creo que hice bien en fijarme en ti. Nemuri dice, eres tan guapo y tan lindo, eres simplemente perfecto, ya quiero probarte en ya sabes dónde. Esto último lo diría con una sonrisa pervertida que haría que las demás se pusieran celosas pero ninguna dijo nada. Goku dice, vamos que me muero de hambre. Yu dice, si quieres puedes comerme a mí. Cara celosa dice, oye aquí no es lugar para hablar de esas cosas. Yu dice, pero no te enojes tarde o temprano eso tendrá que pasar. Cara hace un puchero y dice, si ya lo sé. Vados dice, esto será un problema, debemos tratar de pelear entre nosotras lo menos posible. Margarita dice, es verdad, no podemos vivir peleándonos. Koneko dice, tienen razón. Irina dice, además recuerden que él detesta cuando nos peleamos. Bulma dice, de hecho es así, la última vez que nos peleamos se enojó tanto que por una semana entera no nos dejó dormir con él como castigo por pelear, lo que pasó fue que en una de nuestras peleas sin querer lo lastimamos. Barbara dice, eso hizo que se enojara mucho y el castigo fue ese, no dejarnos dormir con él durante una semana. Goku dice, bueno es que ya les he dicho varias veces que las amo a todas por igual, así que no entiendo por qué tienen que pelearse, entiendo que a veces no pueden evitar sentirse celosas, pero tampoco es para que se agredan. Pan dice, mi abuelito tiene razón. Nemuri dice, oye como que abuelito. Goku dice, olvidé mencionar que Pan es mi nieta y que tengo más de 300 años. Yu dice, 300 años. ¿Es en serio? Nean dice, muy en serio. Siris dice, pero ya volviendo al tema él tiene razón, no podemos estar peleándonos entre nosotras. Tiamat dice, aunque me duele admitirlo es verdad, si todas vamos a estar con él debemos llevarnos bien. Diana dice, entonces llevémonos bien, hagámoslo por Goku. Wanda dice, todas estamos de acuerdo. Todas dicen al unísono, sí. Jin dice, es lo mejor. Raven dice, esa será la regla principal, cero peleas entre nosotras. Natasha dice, pero las pequeñas discusiones no cuentan ya que son inevitables. Goku dice, mientras no pasen de una pequeña discusión todo estará bien. Así estos se van a casa y Lazuli dice, ahora si tendremos nuestra cita. Goku dice, claro que si hermosa, prepárate y ponte muy linda. Lazuli dice, excelente. Entonces empezaré a arreglarme. Así esta sube al cuarto y se mete a la ducha, por su parte las demás estaban algo celosas, pero no podían hacer nada y además era el turno de Lazuli. Goku dice, buen yo también subiré a arreglarme. Así Goku también sube al cuarto y se mete a bañar. Las demás chicas se quedaron en la sala y Bulma dice, esa 18 es una suertuda, aunque debo admitir que es una gran corredora. Bárbara dice, bueno ella ganó la carrera. Kara dice, en realidad gané yo pero como yo ya había tenido mi noche especial ella es la siguiente. Aqueno dice, por eso nosotras vamos al final, pero si hacen otra carrera la que gane va detrás de Kara y de mí. Milk dice, entonces hay que prepararnos para la carrera. Reynare dice, pero será en motos, o en autos. Dina dice, nosotras corrimos en motos de motocross. Satana dice, y corrimos en las montañas. Natasa dice, si es así yo seré quien gane. Raven dice, no cantes victoria viudita, yo voy a ganar ya que soy experta en carreras de este tipo. Reynare dice, no eres la única cariño. Cala Warner dice, es cierto, yo voy a ganar. Elizabeth dice, ja, si lo que digas. Xenobia dice, y cuando vamos a correr. Bulma dice, que les parece mañana. Irina dice, a mí me parece bien. Mikocin dice, pero queda prohibido usar magia o cualquier tipo de poder. Nean dice, de acuerdo, no necesito magia ni poderes para ganar esta carrera. Zona dice, y quién será el juez. Bárbara dice, las cámaras, al final veremos en qué orden quedaron. Serafal dice, bien. Caulifla dice, es buena idea. En eso Goku baja y dice, hola chicas que están haciendo. Goki dice, planeando la carrera de mañana. Goku dice, ya veo, quiero que sepan que sin importar el orden todas, tendrán su noche especial y se divertirá en grande. Dice, prometo que a todas les haré pasar un día lindo y agradable, y al final podrán hacerme lo que quieran. En eso baja Lazuli y todos se le quedan viendo y en especial Goku que la ve embobado y esta dice, como me veo. Goku dice, te ves preciosa amor. Lazuli sonrojada dice, gracias amor, tú también te ves muy apuesto. Goku sonríe y dice, nos vamos. Goku le extiende la mano y Lazuli la toma y Siris dice, te ves hermosa amiga, diviértanse. Lazuli dice, gracias amiga. Bulma sonríe y dice, ya váyanse. Así estos se van y Milk dice, Lazuli parece una niña enamorada, y jamás la vi así con Krilin. Bulma dice, es porque en ese entonces ella era un poco más fría con todos, pero eso no quiere decir que no amara a Krilin. Milk dice, en eso tienes razón. Con Goku y Lazuli, Goku dice, ¿a dónde quieres ir? Lazuli dice, llévame a donde tú quieras, sorpréndeme. Goku sonríe y dice, bueno. Goku la carga estilo princesa y Lazuli dice, ¿qué haces? Goku dice, ya verás. Este vuela a gran velocidad hasta llegar a México y dice, esto es México, ¿has probado alguna vez la comida mexicana? Lazuli dice, muy pocas veces pero sí, he probado el chile con carne. Goku dice, bueno, hoy vas a probar otras cosas. Estos entran a un restaurante y piden una mesa para dos, luego Goku ordena tacos al pastor y dice, te van a gustar los tacos. Lazuli dice, ¿cómo conoces este lugar? Goku dice, vine una vez aquí con las chicas, teníamos flojera de cocinar y rey nos trajo para acá. Estos estarían algunos minutos charlando hasta que llega su orden y Goku dice, bien prueba uno. Lazuli toma uno y lo muerde y dice, oh por Dios que rico. Estos estarían degustando la comida mexicana y ya satisfechos salen del restaurante y Goku dice, ¿quieres ir al cine? Lazuli dice, mejor vayamos a por un trago y a bailar un ratito. Goku dice, en ese caso vayamos a Las Vegas. Estos emprenden vuelo y en pocos minutos llegan a Las Vegas y entran a una discoteca y se ponen a bailar un rato, luego se sientan y Goku dice, voy por unos tragos. Lazuli dice, aquí te espero. Goku se va a la barra y pide los tragos. Al volver ve a un sujeto hablando con Lazuli y esta dice, déjame en paz no me interesa bailar contigo. El sujeto dice, vamos preciosa te divertirás. Lazuli dice, te dije que no. El sujeto enojado intenta tomar a Lazuli por el brazo para llevársela a la fuerza pero ella fue más rápida y le dio una cachetada que le sacó algunos dientes y dice, nunca más te me acerqué solo lamentarás. Goku se acerca y dice, aléjate de mi esposa imbécil. El sujeto saca una navaja e intenta atacar a Lazuli pero Goku le agarra la mano y se la rompe haciendo que el sujeto grite de dolor. Goku dice, si valoras tu vida será mejor que te largues. El sujeto sin más opción decide retirarse y Lazuli dice, que tipo tan desagradable. Goku dice, pero lo pusiste en su lugar jeje. Lazuli dice, si jajaja pero ya vámonos de aquí. Goku dice, de acuerdo. Estos se van y Lazuli dice, ahora que hacemos. Goku dice, lo que tu quieras, hoy tu eres la que manda. Lazuli dice, sorpréndeme. Goku dice, quieres dar un paseo entre dimensiones. Lazuli dice, me gusta la idea. Goku dice, entonces vamos, pero ponte tu traje. Ambos se elevan y dicen al unísono, galáctico. Estos salen al espacio y Goku crea un portal y le extiende la mano a Lazuli y está la garra y ambos cruzan el portal entrando al túnel cuántico y Lazuli dice, ¿a dónde iremos? Goku dice, no lo sé veamos que tenemos. Lazuli dice, mira allá, eres tú pero hay algo extraño. Goku dice, veamos de qué se trata. Estos se quedan viendo y Lazuli dice, estás peleando con Vegeta, pero parece como si quisiera matarte. Goku dice, investigaré un poco esa dimensión. Goku saca uváculo y echa un vistazo más a fondo y dice, ya entiendo lo que pasa. Lazuli dice, así que Bulma le fue infiel a Vegeta, pero fue culpa de Vegeta no tuya ni de Bulma. Eso parece, Milk me pidió el divorcio y me fui a vivir a la casa de Bulma, y en el caso de Vegeta tenía descuidada a Bulma por estar obsesionando con superarme. Lazuli dice, será mejor que hagamos algo si no Vegeta va a matar al otro tú. Goku dice, ni modo. Estos entran a esa dimensión y justo cuando Vegeta le iba a lanzar un ataque poderoso al otro Goku, aparecen dos sujetos en trajes de colores y uno de ellos detiene el ataque con suma facilidad y dice, oye será mejor que te calmes. Vegeta muy enojado dice, ¿y ustedes quiénes demonios son? Goku y 18 dice al unísono, poder fuera. Al hacerlo todos los presentes quedaron sorprendidos incluyendo a Bulma que venía llegan y a Trunks que venía detrás de ella con bra en sus brazos, Vegeta dice, ¿pero qué rayos? Goku dice, deja en paz a mi contraparte, lo que te pasó fue tu culpa por descuidado. Vegeta dice, ¿y tú qué demonios vas a saber? Goku dice, sé todo lo que ocurrió y déjame decirte que te entiendo pero también entiendo a Bulma, tú la descuidaste por estar obsesionado con superarlo a él. Vegeta muy enojado intenta atacar a Goku pero este detiene su puño con un solo dedo sorprendiendo a Vegeta y dice, el Vegeta de mi dimensión te daría una paliza sin ninguna dificultad. Vegeta intenta dar miles de golpes pero Goku los bloquea todos con un solo dedo para luego contraatacar con un golpe al estómago que hace que Vegeta caiga de rodillas, mientras eso pasa Lazuli ayuda al otro Goku a ponerse de pie, esta se transforma en super saiyajin dios rojo y locura sorprendiéndolo y este dice, ¿cómo es que puedes transformarte? Lazuli dice, ahora soy una saiyajin. En eso llega Bulma y dice, ¿estás bien? El otro Goku dice, si estoy bien. En eso llega Trunks quien había escuchado todo, este estaba muy confundido ya que por un lado entendía a Vegeta y por el otro entendía a Bulma, este dice, eso era lo que pasaba, tú y el señor Goku se enamoraron. Bulma dice, así es, lo siento hijo no pudimos evitarlo. Trunks dice, está bien mamá, entiendo por qué pasó. De regreso en la pelea Goku dice, ya basta Vegeta, aunque te duele admitirlo sabes que tengo razón. Vegeta dice, maldición, odio admitirlo pero, tienes razón, fue mi maldita culpa por descuidar a mi familia. El otro tú también tiene algo de culpa pero el principal culpable soy yo. Goku dice, bueno tampoco te eches a morir, tú eres el príncipe de los saiyajin y debes mantener la frente en alto, esta vez perdiste, solo debes aprender para no volver a cometer los mismos errores e el futuro. Vegeta dice, jamás pensé decir esto, pero gracias Kakaroto, gracias por detenerme de cometer una locura. Estos bajan con los demás y el otro Goku dice, lo siento mucho Vegeta. Vegeta dice, descuida Kakaroto, solo te diré algo, más te vale que la hagas feliz y que no la engañes, porque de lo contrario ahí si te voy a matar. El otro Goku dice, claro Vegeta, jamás le haría daño. Bulma dice, gracias por entender Vegeta. Vegeta dice, ahora mi pregunta es, ¿de qué dimensión vienes? Goku dice, yo soy un dios dimensional al igual que el otro Vegeta, andamos revisando las dimensiones asegurándonos de que todo esté en orden, el Vegeta de mi dimensión también es un dios de la destrucción. La Zulie dice, pero en estos momentos estábamos teniendo una cita y vimos lo que pasaba y decidimos intervenir. Bulma dice, una cita. ¿Acaso tú no estás casada con Krilin? La Zulie dice, en nuestra dimensión Krilin ya está muerto, así que ahora estoy con Goku. Bulma dice, ya veo, y la otra yo. Goku dice, la otra tú sigue viva, y no vayan a pensar mal pero también está conmigo. Vegeta dice, ¿y qué pasó con el otro yo? Goku dice, el otro Vegeta renunció a Bulma ya que ellos dejaron de verse como pareja, además Vegeta iba a estar muy ocupado así que la dejó ir, pero creo que él en el universo donde está ya tiene una nueva pareja. Vegeta dice, ya veo. La Zulie dice, amor deberíamos irnos, no vaya a hacer que se fusionen otra vez sin querer. Goku dice, tienes razón. El otro Goku confundido dice, ¿a qué se refieren? Goku les cuenta lo de las fusiones, sorprendiendo un poco a todos y el otro Goku dice, ya entiendo. Vegeta dice, ahora veo por qué no pude hacerte frente, estás a años luz de mí. Pero dime, ¿el otro yo qué tan poderoso es? Goku dice, no sé qué tan poderoso es actualmente, pero debe estar al mismo nivel que yo. La Zulie dice, ¿tú crees? Goku dice, sí, el señor Sarama le dio el mismo poder que a mí. La Zulie dice, sí pero tú eres cinco Goku en uno solo, y todos eran muy poderosos. Goku dice, sí pero conociendo a Vegeta él no deja de entrenar, en cambio yo solo estreno de vez en cuando para no debilitarme, o cuando alguna de ustedes me pide que la entrene y aprovecho para entrenar también yo. El otro Goku dice, ¿y cuál es tu límite actual? Goku dice, no lo sé, con la reciente fusión no he comprobado eso, pero según Neal soy más poderoso que el padre de Senosama, es decir soy mucho más poderoso que Senosama. Todos quedan algo asombrados y Vegeta dice, eres un orgullo para nuestra raza Kakaroto. Goku dice, jeje gracias, bueno ya tenemos que irnos, cuídense mucho, y tú cuida Bulma. El otro Goku dice, seguro. La Zulie dice, bueno adiós, tal vez nos veamos en otra ocasión. Goku y la Zulie dicen al unísono, Galáctico. Esto se emprende vuelo no sin antes despedirse con la mano para luego salir al espacio, Goku dice, ¿quieres seguir andando en las dimensiones o regresamos? La Zulie dice, mejor volvamos, es probable que si seguimos nos topemos con más problemas, y se supone que estamos en una cita y no trabajando. Goku dice, de acuerdo amor como tú digas. Este abre el portal y así regresan a la dimensión de Goku no Ero, al llegar ven que las luces están apagadas y la Zulie dice, creo que ya se fueron a dormir. Goku dice, no hagamos ruido para no despertarlas. Estos caminan sigilosamente hasta la entrada de la habitación de tiempo y entra cerrando la puerta, la Zulie dice, bien guapo hora de divertirse, hace rato que no me haces el amor. Goku dice, pues vente para acá hermosa. Estos empiezan a besarse y a quitarse la ropa de manera perlífica, luego Goku le chupa los senos y la Zulie tiene diciendo, si amor y el ritmo, sigue, así por favor. Goku le sigue chupando los senos para luego comenzar a bajar lentamente, este le termina de quitar el vestido, la Zulie se da la vuelta y Goku le agarra las nalgas, para encerrar su rostro entre ellas comenzando a lamerle la vagina, haciendo que esta cima de placer diga, por favor no pares, sigue, sigue. Goku le sigue lamiendo la vagina hasta que sin previo aviso, se levanta y se dorme, comenzando a vestirla haciendo la verdad diciendo, siiii, sigue así. Estos siguen así por un rato hasta que la Zulie dice, me voy, a, venir, me voy, a, venir, me, vengo, la Zulie se corre pero Goku no deja de vestirla y con las manos le pezca los pezones, haciendo que grite un poco más fuerte diciendo, no aguanto más, me voy a, venir, otra, vez, me, vengo, me, vengo, la Zulie vuelve a correrse pero como la vez anterior Goku la sigue perforando hasta que dice, me voy a, venir, la Zulie dice, vete dentro de mi, Goku le un fuerte grito de correr y la Zulie se da la vuelta y se agacha para comenzar a jugar por unos segundos, luego Goku la carga para comenzar a perforarla nuevamente haciendo la verdad de duro placer, esta le da un beso apagando un poco sus gritos que aún eran muy fuertes, estos están así por un muy largo rato hasta que la Zulie dice, me voy a, venir de nuevo, me, vengo, me, vengo, la Zulie vuelve a correrse y luego cambia de posición, esta se pone en cuadro y lo que comienza a perforarla nuevamente provocando sus gritos, la Zulie dice, si amor da que duro, no pares por favor no pares, Goku de repente se transforma en super saiyajin, empezando a darle más fuerte a Sido, le grite y sea incapaz de hablar, luego de un rato ambos se corren, la Zulie lo empuja a la cama y comienza a chupar el hiembro, Goku de la Zulie dice, quiero tomarme tu leche, la Zulie sigue chupando hasta que Goku de la Zulie, ya no aguanto, me vengo, Goku se viene en la boca de la Zulie y está dulce, tan deliciosa como siempre, la Zulie se monta encima para comenzar a cabalgar tanto fuerte sincones y fluyendo fuertemente diciendo, te amo Goku, Goku dice, yo a mi la Zulie fan, la Zulie sigue cabalgando fuerte y dice, aquí voy de nuevo, le, 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 tengo, la Zulie corre sin dejar de cabalgar y dice, esto es para rato, no pienso parar, Goku dice, pues no pares amor, la Zulie empieza a cabalgar un poco más fuerte, y decide transformarse pasando al super saiyajin, dios rojo, Así empieza a dar sentones mucho más fuerte, que el cambio de haciendo que Goku brumina más fuerte. Después de un largo rayo ambos, se corren y la Zulice nega el libro por atrás y comienza a cabalgar. Goku dice, me encanta tu política. La Zulice, mi pelo es solo para ti. Estos siguen haciéndolo por una semana, y ya habiendo terminado están en la cama y la Zulice, extrañaba que hiciéramos el amor. Goku dice, yo igual amor, espero que hayas disfrutado porque yo disfruté muchísimo. La Zulice dice, claro que lo disfruté y mucho, espero que me hagas el amor más seguido. Goku dice, te lo prometo. La Zulice dice, ahora que te parece si averiguamos cual es tu máximo poder actual. Goku dice, de acuerdo. Así estos sin vestirse aún salen y la Zulice dice, bien empieza. Goku empieza a elevar todo su poder, pasando por todas sus transformaciones hasta llegar al Super Saiyajin Green, luego sigue elevando su poder alcanzando la fase 2 y luego la fase 3, luego llega a la fase 4 y la Zulice dice, asombroso. Goku dice, siento que puedo sacar más poder. Este vuelve a elevar su poder alcanzando el Super Saiyajin Berserker y dice, ahora si llegué a mi límite. La Zulice, activa el modo Dios Supremo. Goku hace lo pedido y la Zulice dice, te ves asombroso, ahora saca tus alas a ver cuantas tienes. Este saca las alas de ángel y la Zulice dice, ahora tienes 30 pares, sacas las de caído para ver si tienes la misma cantidad. Goku hace caso y en efecto tenía 30 pares, luego dice, supongo que también tengo 30 pares de alas de demonio. La Zulice dice, solo hay una forma de averiguarlo. Goku saca las alas de demonio y la Zulice dice, si, tienes 30 pares igual. La Zulice dice, y tu poder base a que nivel estará? Goku dice, al de tu Omni Saiyajin. La Zulice dice, comprobemoslo. Esta pasa directamente al Omni Saiyajin y dice, regresa a tu estado base. Goku hace caso y eleva todo su poder base y la Zulice lanza al ataque, estos empiezan a intercambiar golpes en una pelea pareja hasta que Goku, le aparece por detrás y la atrapa diciendo, te atrapé. Este empieza a masajearle los senos y la Zulice dice, eres un tramposo, pero me encanta, sigue por favor. Estos se quedan así por unos segundos y luego la Zulice se da la vuelta y comienzan a besarse, Goku sin perder tiempo se lo mete y comienza a perforarla estando en el aire. La Zulice kine de placer diciendo, si a Norcito así, dame duro. Estos se quedan así por un largo rato y la Zulice dice, me vengo. Estos siguen haciéndolo en el aire y 18 kine más fuerte, luego dice, no pare, eres, dame duro. Nooooooo. Después de un rato ambos se corren y la Zulice dice, creo que ya debemos salir, no quiero parar pero hay cosas que hacer, además le toca a Serenity. Así estos se visten y ven que todavía es de noche así que deciden acostarse a dormir. Ya pasados unos días se estaban preparando para irse y Deku dice gracias por enseñarnos a conducir. La Zulice dice, no fue nada. Tenya dice, cuídense mucho y vengan a visitarnos cuando puedan. Goku dice, tangan por seguro que lo haremos. La mamá de Uraraka dice, joven Goku cuide mucho a mi hija. Goku dice, claro señora Uraraka se lo prometo. Así estos terminan de despedirse y suben a las naves y ya en el espacio Goku dice, primero iremos a nuestra dimensión y después seguiremos con nuestro trabajo. Venelana dice, a que iremos. Goku dice, solo a ver como está todo y a ver a los niños. Así van a la dimensión de DC y llegan a la tierra. Esto pasan un par de días en los que Goku tuvo su cita con Serenity y con Bulma. Rias decidió posponer su cita para cuando ya estén en la otra dimensión. Ya cuando estaban por irse Goku dice, no es que me moleste que anden conmigo pero alguna quiere quedarse. Pan dice, yo quedaré abuelito, quiero pasar más tiempo con Trunks, ya sabes que él es mi novio. Goku dice, de acuerdo Pan, ¿alguien más? Milk dice, me gusta andar contigo pero por ahora me quedaré para conocer mejor a tus padres. Serenity dice, yo también me quedaré por ahora. Shuri dice, me encanta andar contigo y con mi hija pero me quedaré para compartir con Milk y conocernos mejor, pero no olvides que me debes una cita. Goku dice, jamás lo olvidaría. Venelana dice, yo también me voy a quedar, también quiero conocer mejor a Milk. Nean dice, todas las demás iremos. Goku dice, bien entonces es hora de irnos, llevamos todo lo necesario. Bulma dice, sí, empaque una casa más grande con todos sus accesorios y vehículos. Goku dice, Barbie y Oráculo. Bárbara dice, Oráculo también está empacada, también empaque unos satélites ya que, por lo que dijiste en ese mundo no hay tecnología moderna. Muy bien entonces vámonos, mi amores cuídense mucho. Así estos se van a la dimensión de Akamega Kill. Fin de capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias.